hola personas bienvenidos bienvenidos gente estamos iniciando live y yo estoy tratando de de meterme a también a transmitirlo en el en el facebook o en el youtube pero no encuentro como creo que en el youtube ya lo había encontrado pero pero no como que me hice bolas ya no supe pero hola Juan Carlos bienvenido hola César Alex César Alejandro hola Mau Zapata son puros hombres verdad puros hombres han entrado Carlos Almaraz aparece ahí puros hombres y eso que la mayoría de las personas que me siguen son mujeres y ahorita se juntaron todos los hombres que me siguen todos los hombres o no sé si me siguen ay perdón es que abrí el youtube la gritona soy yo personas la gritona soy yo hola bienvenidos todos pongan sus preguntas de nutrición y bien o de lo que quieran ya ven que aquí se pone bueno el chisme y yo termino este y yo termino contestando hasta de mis intimidades hasta el otro día les conté que nunca usé pastillas anticonceptivas todas mis intimidades se las se las vengo a contar ah Juan Carlos hola Lidia ¿cómo estás? Jessica yo soy niña bienvenida Jessica eres la mujer que inauguró eres la mujer que inauguró el chat del lado femenino déjenme ver si logro transmitir en vivo este no entiendo nada no entiendo nada yo no puedo transmitir en vivo entendiendo la nutrición ahorita te contesto que si es bueno comer diario carne claro de hecho la carne es un alimento que hay que comer diario de hecho sí entonces este comer diario carne por supuesto solo que no sé si te estás refiriendo a la carne roja ¿verdad? que si es bueno comer carne roja todos los días y sí o sea lo mejor es variarla a veces pollo a veces carne de res a veces pescado a veces cerdo lo mejor es variarla pero tampoco pasa nada si todos los días comes carne de res siempre y cuando no rebases las cantidades adecuadas para cada quien pero de ahí en fuera por supuesto que no solo es bueno se debe porque la carne todas las carnes no solamente la roja todas las carnes dan proteínas de alto valor biológico alto valor biológico significa que en un pedacito pequeño de carne puedes encontrar todos los aminoácidos que el cuerpo necesita a diferencia de otros alimentos como por ejemplo este los frijoles que sí tienen muchas proteínas también pero no tantas como tiene la carne y no todos los aminoácidos entonces solo la carne tiene y el huevo y la leche tienen los de origen animal tienen todos los aminoácidos que el cuerpo necesita en un cachito chiquito de alimento por eso se le llama de alto valor biológico así que no solo es bueno sino necesario comer carne todos los días veo que hay más personas que se metieron ahorita decimos que si es necesario comer carne todos los días no necesariamente pura carne de res puro cerdo puro pollo sino más bien variarlo sería lo mejor pero además se puede combinar con huevo con queso o sea diría que con leche pero no con leche no se combina la leche es un grupo aparte de alimentos que se debe de consumir además de la carne del huevo del queso entonces claro que es bueno hola López Hernández Marc me dice ¿cómo estás? muy bien Marc y ¿tú cómo estás López? Mausa Pata este también somos personas que nos cuidamos ¿qué opinas de la alimentación keto carnívora? Mausa Pata ¡ay Mausa Pata! también somos personas que nos cuidamos los hombres que entraron ¿qué opinas de la alimentación keto carnívora? opino que es lo peor gracias por entrar a live como que interpreto que es de las primeras veces que me ves que como que no me conocías porque las personas que amablemente me siguen saben que yo soy cero keto porque la keto tiene muchísimos perjuicios para la salud de entrada no funciona para lo que dicen muchos que funciona que es perder grasa no funciona para eso lo que el cuerpo pierde es es músculo no grasa y de ahí nos podemos seguir de filo con muchas atrocidades que provoca la dieta keto pero para nada es buena para nada la manejo pero cero 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 no la haría conmigo mucho menos con este bueno mucho menos conmigo pero no la haría con algún familiar con algún amigo con un paciente jamás en mi vida nunca jamás en mi vida entonces no ni carnívora ni no carnívora ahora le ponen la keto sucio la keto limpio la keto no sé qué keto carnívora me imagino que es comer o sea todos los alimentos incluyendo carne bueno todavía es menos peor que la keto que no incluye carne porque ahora quítale otro alimento que si tiene buenos nutrimentos o sea una cosa más una raya más al tigre entonces para nada no cero cero para nada la 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 apoyo o sea no la apoyo no estoy de acuerdo no la uso no la recomiendo y al revés te sugiero que la olvides que para nada quieras hacer dieta keto si la estás haciendo mi sugerencia de verdad es que que la dejes si la estás haciendo mi sugerencia es que la dejes y si no la si no la has empezado a hacer mi sugerencia entonces es que es que no la hagas que mejor hagas una dieta bien como las niñas bien una dieta bien adecuada para ti que incluya todos los grupos de alimentos y que no te haga ningún daño estoy empezando a transmitir en vivo en youtube no sé como diantres lo voy a hacer es la primera vez en mi vida que lo hago pero estoy tratando de incursionar en el youtube porque lo tengo bastante abandonado porque estoy toda entregada al tiktok entonces quiero este otra vez activar mi facebook y mi youtube es mi propósito de este año por eso estoy acá de lleno en el tiktok pero para ir agarrando la onda y foguearme estoy empezando a meter aquí en el youtube a ver que tal me funciona y que tengo que hacer para que me funcione antes de continuar espérenme espérenme porque no me puse este ya saben que yo al inicio siempre tengo que hacer esto porque antes muerta que sencilla gente ahora si López Fernández que como estás muy bien muchas gracias como estás tú que tan nutritiva esta es la carne de cerdo es muy nutritiva es muy nutritiva todas las carnes tienen alguna peculiaridad que la diferencia de las otras o sea la carne de un animal se diferencia de la carne de otro animal por alguna peculiaridad la de cerdo es muy buena depende del corte puede que el corte venga con un poco más de grasa o con un poco menos de grasa la maciza de cerdo es cero grasa entonces ahí no hay nada hay mucha proteína muchos minerales propios de el medio donde vive el cerdo que es a ras del piso ¿no? y en la tierrita y así entonces tiene mucho magnesio tiene fósforo y sus omega 6 y 3 son buenísimos la relación de omega 6 y 3 que tiene el cerdo es buenísima en la poquita grasa que pueda tener el cerdo porque la verdad asociar al cerdo con mucha grasa es una es una es algo que no existe es una falsa creencia a menos que es el chicharrón que por sí mismo es una buena porción de grasa y las carnitas no tienen tanta grasa como se piensa solo que el cuerito y eso sí tiene un poco más de grasa el lomo de cerdo tiene muchísima grasa el tocino porque pues prácticamente pues son de la parte más grasosa del cerdo pero la maciza de cerdo no tiene nada de grasa incluso estás ahí años masticando masticando y no más ¿no? es súper dura porque no tiene nada de grasa pero la parte del cerdo que sí tiene grasa es grasa de buena calidad es menos de la mitad de la grasa son grasas saturadas y la otra mitad o sea más de la mitad de la grasa son monoinsaturadas y poliinsaturadas entonces la grasa del cerdo no hace daño por eso ahora usamos la manteca y claro en exceso todo hace daño porque aunque tenga menor proporción de grasas saturadas si comes en exceso ya serán muchas grasas saturadas si comes una porción adecuada que son dos cucharadas al día o menos la proporción de grasas saturadas resulta por ser poco también en cantidad ¿me explico? entonces siempre aquí se trata de las porciones y si respetamos las porciones del cerdo definitivamente es más benéfico que dañino en todos los casos si excedes las porciones no importa de qué estemos hablando si comemos en exceso será más dañino que benéfico en todos los casos entonces es buenísimo el cerdo hay que comerlo también hay que integrarlo en la dieta porque además de que es muy bueno nutricionalmente es muy barato y eso ahorita bueno siempre ¿no? pero híjole ahora que todo ha subido tanto y hemos hablado desde en estos lives ahora que todo ha subido tanto híjole la verdad es que si te echa la mano que sea cerdo y no res siempre ¿no? el pollo también está caro perdón personas los que no me habían visto antes yo acostumbro a hacer esto porque hay veces que con otra luz no me veo la cana ahí pero en el live como el filtro saca todo lo malo de uno uno dice ay tu filtro sí no o sea el filtro saca lo bueno y también lo malo estas arrugas en la realidad no se me ven al menos tan marcadas y las de acá se me ven más marcadas entonces oculta unas y muestra otras o sea no hay un equilibrio aquí no hay equilibrio te saca una te tapa unas cosas y te saca las que no sabes que tenías por ahí hay unas arrugas que yo digo ¿a poco también las tengo? no gente el filtro de aquí es una calamidad una calamidad y aquí es donde me sale hasta brillosita la cana de acá disculpen gente pero yo antes muerta que sencilla y a mí no me gusta estar dando una mala imagen a mí no me gusta a mí me gusta gustarme porque así siento confianza de estarme mostrando al público porque yo digo la gente que necesidad tiene de estarme viendo fea yo digo yo así digo mejor me arreglo me pego la pestaña así yo digo gente así que si me disculpan seguiré pintándome la cana siempre Ana García hola doctora hola Ana ¿cuál es la diferencia entre fibra soluble e insoluble? qué buena pregunta fíjate que una la soluble se encarga de incrementar el volumen intestinal y la insoluble se encarga de arrastrar ese volumen intestinal entonces la avena es un alimento que tienen las dos pero por ejemplo las frutas tienen más soluble que insoluble entonces las frutas hacen volumen y el olbrán por ejemplo tiene prácticamente pura insoluble entonces tu fruta con olbrán ya tienes volumen y arrastre entonces lo mejor es comer de las dos hay algunos suplementos que solo tienen una o solo tienen la otra por eso hay algunos suplementos que no son tan efectivos como simple y sencillamente comer avena y nopal puede ser un un licuadito fíjense un licuadito de nopal con manzana ya cuál estreñimiento un licuado de leche entera con avena cuál estreñimiento puede ser que en la mañana te tomes el licuado de nopal con manzana y en la noche el licuadito de leche entera nada de estreñimiento la leche entera tiene lactosa y la lactosa genera volumen y movimiento intestinal por eso muchas personas refieren que cuando toman leche entera tienen diarrea no es que sea diarrea es que es mayor movimiento intestinal entonces no se confunde claro sí y con un poco de dolor porque la leche entera genera también gases es la fermentación que se genera por la lactosa entonces genera por ahí gas propio de la fermentación que se confunde con dolor porque hace presión hacia arriba ya llegó pati pati ya les dijo que ya llegó y que aguas que no estén este que no estén con sus cosas ya les dijo este creo que nadie me pela en el youtube hay dos personas en el youtube bienvenidos gente si quieren aquí escribir en el chat aquí se trata de que la gente haga preguntas no sé ni quiénes son porque entre que no los usar y no sé si sí pueda aparecer quiénes son pero bienvenidos gente muchas gracias es la primera vez que me conecto en el youtube en vivo y espero que no los aburra y si los aburro pues ya no sufran váyanse y si me quieren preguntar algo yo ahí tengo el chat abiertito y se trata de preguntas de nutrición y aquí las respondemos estoy acá en el tiktok y por eso estoy viendo para acá pero también lo tengo aquí abierto gracias gente por conectarse gracias gente de tiktok por estar aquí por aguantarme y todo por aguantar mis gritos por aguantar mis filtros mis canas mis arrugas la edad soy femenina gracias ser femenino usuario femenino por estar acá juan carlos doctora la carne nos proporciona el zinc necesario y el magnesio juan carlos que excelente pregunta que excelente pregunta si en un trocito de carne chiquito tienes el zinc que necesitas y el magnesio que necesitas y si no lo completas el magnesio con esa carne con un vaso de leche entera y frijoles ya o sea no hay esto de suplementa con magnesio porque lo necesitamos todos lo necesitamos no lo tienes que suplementar se consiguen los alimentos y muchas personas dicen no se consigue la dieta porque las verduras no tienen tanto y no comemos tantas verduras no pretendamos conseguirlo a partir de las verduras pretendamos conseguirlo con una porción de frijoles y una porción de carne con eso tienes el magnesio y algo de verduras el magnesio se encuentra muy abundante en las verduras de hoja verde las espinacas la selga y no siempre comemos ni esas verduras ni tantas verduras como para conseguir el magnesio a partir de las verduras pero hay otros alimentos que lo dan no dejemos la leche entera no dejemos los frijoles y verás como si tienes tu magnesio en un pedacito chiquito obtienes lo que necesitas con eso Josué Gutiérrez hola mi nutri por fin la vuelvo a ver Josué bienvenido bienvenido feliz 2023 feliz 2023 a todos personas les deseo que todos tengamos un gran año nos lo merecemos solo por haber pasado ese tremendo 2019 2020 y hasta algo de 2021 merecemos todos un buen año lo merecemos ya nos toca todo el mundo seamos felices yo mi mejor deseo es que todos seamos felices menos hate más amor más utilidad estas redes sociales si quieren hatear háganlo igual las cosas siguen igual pero uno se siente mejor y díganme si no uno se siente mejor cuando echas un piropo en un video que cuando echas hate en un video yo misma digo pero que necesidad de estar comentando algo así mejor me voy yo misma digo y si estoy convencida de que uno se siente mejor cuando pones un corazón que cuando pones un ahí un hate yo creo deberíamos hacer campaña por menos hate sin sentido nomás te quita el tiempo porque además pones un comentario hate y te lo van a contestar y tú cómo te vas a quedar así bueno yo así soy cómo me voy a quedar y lo respondes y entonces y se hace una hora de estar pendiente y de que me habrá dicho es una perdedera de tiempo terrible yo digo que un 20-23 con menos hate sin sentido nomás quita tiempo dice oh ay no leí el nombre ay Luis García hola yo soy chofer muy sedentario así puedo bajar de peso soy obeso claro que sí Luis porque yo me supongo que te refieres a que no haces si no haces ejercicio eres muy sedentario y que por eso no podrías bajar de peso esa no es una razón para no poder perder peso claro que se puede y y para para perder grasa es la dieta no el ejercicio para hacer músculo es el ejercicio no la dieta entonces claro que puedes perder grasa corporal y bajar de peso ¿no? coloquialmente lo decimos bajar de peso si puedes perder grasa con solo la dieta lo que no pasaría es que hicieras músculo pero habría que buscar alguna estrategia para que hagas ejercicio aunque no sea como tal ir a un gimnasio y tener un coach y horarios y así hay muchas estrategias para hacer músculo muchas estrategias oh hotel borgia doctora yo no sé cómo iniciar con mi alimentación saludable hotel oh no hotelo ay dios no perdóname no supe leer tu nombre hotelo mira un buen inicio es de esta cuenta así que si no te harto puede ser que veas mira podría ser que vieras mi lista de reproducción preparaciones ahí hay muchas ideas ya a estas alturas son muchos videos son muchas ideas de preparaciones saludables y pongo ahí sobre todo antes que tenía más tiempo ponía cuántas calorías hay en la porción cuánto puse para él cuánto para mí y así entonces creo que sobre todo las del inicio te pueden dar una buena idea entonces puedes empezar con esta cuenta para empezar a hacer tu alimentación saludable voy a silenciar este whats para que como andamos en un grupo organizando una salida ahorita anda con todo ese whats Josué Gutiérrez igual que mi youtube ay Josué tú también tienes un youtube ay aquí tengo un comentario ah no sí hola fui su alumna de dietoterapia alumna de más de 13 meses es un gusto saludar ay Rosa sí recuerdo tu nombre gracias por pasar por aquí gracias bienvenida a este youtube bienvenida gracias si quieres hacer alguna pregunta o algo está perfecto aquí te la respondo no sé si me estoy viendo horrible en ese youtube creo que sí tiene una luz terrible yo no sé ni para qué lo abrí bueno ni modo ya lo abrí yo como porciones adecuadas bastante variada las carnes, verduras con algunos carbohidratos no como mausa pata yo como porciones adecuadas bastante variada carnes, verduras algunos carbohidratos no y el no de qué era mau no queto ah perfecto perfecto no queto ok yo ya lo interpreté perfecto no queto maravilloso dejen ver si me puedo arreglar no pues que me arreglo ya estoy así nací ni modo Bárbara Estrada hola Nutri ¿podrías hablar de la ay Rodo León Hart muchas gracias por mis regalitos ya me hice mi transferencia de mis 48 dólares de la otra vez muchas gracias ¿fueran 28? 28 dólares muchas gracias Rodo Bárbara Estrada hola ¿podrías hablar de la Fentermina? ay creo que cada live sale el tema de la Fentermina este la Fentermina es un medicamento que provoca hola Gaby Franco bienvenida o eres hombre bienvenida o bienvenido este Bárbara Estrada la Fentermina la Fentermina es un medicamento que 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 mitiga el hambre te quita el hambre entonces lo que hace ese medic lo que hace el medicamento es quitarte el hambre para todo para lo no saludable y para lo saludable entonces solo por eso ya no es recomendable porque lo que queremos es comer bien no dejar de comer entonces ese medicamento pues cumple una función que no necesitamos ay se me actualizaron los comentarios el que me salté vuélvalo a poner por favor o sea ya se me bajaron hasta hasta el primero hasta el más reciente así que vuélvanmelo a repetir por favor les juro que no fui yo este entonces la Fentermina yo considero que no es nada ventajoso para para llevar un plan de alimentación saludable lo vi volar y Lili ya se echó al primero y ni leí fíjense peor tantito quién sabe qué me habrá dicho quién sabe qué odios me echó y yo ni lo leí ya hasta lo volaron ha de traer un coraje ahorita de estar así rojo este la Fentermina te quita el hambre no es que te ayude a seguir una dieta adecuada a diferencia de otros medicamentos no los estoy recomendando ni los vendo ni nada solo los refiero a diferencia de otros medicamentos como Sibutramina como Femproporex que sí te ayudan a a no tener el antojo extra a no comer de más adelantan la saciedad y la prolongan entonces sí te ayudan a llevar una alimentación adecuada a comerte tus verduras tus frutas tus cereales que te tocan no más tus leguminosas que son los frijoles habas lentejas tu carne tu huevo tu leche entera te permite llevar tu alimentación adecuada sin estar como león enjaulado de que estoy a dieta de que todos comen menos yo esos medicamentos ayudan más no los estoy recomendando estoy refiriendo que existen y que pues ayudan más y la Fentermina no porque además súmale que es familia de las anfetaminas drogas de abuso entonces no sé ni por qué se venden y siempre termino diciendo esto yo no sé por qué las venden y yo no sé por qué los médicos si saben que son drogas de abuso las siguen prescribiendo para algo que saben que no va a funcionar porque quita el hambre no es que ayude a llevar una dieta así que yo pero cero Fentermina cero cero o sea para nada ni la volto a ver ni nada se me están actualizando a solitos se están moviendo porque no los detuve empiezo con Liz de Liz hacia abajo y si no les leí el comentario vuélvanmelo a poner no importa hola Nutri ¿qué opina de Liraglutida? Liraglutida es el famoso Saxenda ¿no? pues tampoco sirve para nada la verdad es que no sé por qué lo o sea no entiendo cuál es el raciocinio que utilizan los médicos o las personas que lo inyectan no entiendo no entiendo qué es lo que lo que pretenden que va a pasar si no pasa nada o sea en teoría tendrá que desaparecer la grasa localizadita que está ahí Gaby Franco ahorita te respondo este teóricamente tendría que deshacerse la grasa localizada en el punto de la inyección pero yo no sé si eso pase yo creo que no lo que sí no pasa es que desaparezca la grasa de todo el cuerpo eso no va a pasar no hay modo de que eso pase porque el efecto de la la liraglutida no es no es tanto como para que lo inyectes y te llegue así a la punta del pelo no pasa así porque además el efecto del de la o sea la pérdida la utilización de grasa como energía solo es posible a través de un déficit calórico inyectarte algo no significa que vas a utilizar esa grasa como energía creo que nunca lo había dicho así porque ni yo lo había entendido así que te inyectes algo no significa que eso lo vas a convertir en energía significa que estás que estás destruyendo un tejido y destruir un tejido no no es algo que podamos asociar con algo bueno porque cuando nosotros nos ponemos llevamos un déficit calórico bien hecho y entonces convertimos la grasa en energía no estamos destruyendo el tejido estamos convirtiendo el tejido en energía de una forma natural metabólica entonces estarse inyectando algo no tiene sentido yo no sé qué raciocinio utilizan los médicos si son los primeros antes que yo tendrían que haber sabido que así no funciona entonces yo sugiero que no de verdad no o sea no gasten su dinero y no se expongan efectos adversos solo por la propia inyección y luego por el medicamento no se expongan efectos adversos cosas que a veces pueden ser incurables este necrosis del tejido hay muchas muchos riesgos que se corren con ese tipo de prácticas yo sugiero que no se haga para nada voy a responder una pregunta que me hicieron acá en el en el youtube nutre ¿qué tal funciona el ácido linoleico para bajar de peso? para bajar de peso no ah bueno supongo que te refieres al ácido linoleico conjugado el KLA que se vende en suplemento en suplemento no porque el el isómero o sea el tipo de KLA que se utiliza en suplemento no es el mismo que viene en la leche entera o en la grasa de la vaca la grasa de la vaca ya sea en la leche entera o en el o en la carne de res tiene ácido linoleico conjugado natural es un isómero 9-11 voy a dejarlo solo en ese número es un isómero 9-11 ese es el que si sirve el isómero que le ponen a los suplementos porque no hay de otra ese es el único que se puede envasar es el es el 10-12 el 10-12 no sirve el 9-11 si sirve por eso en suplemento nunca va a funcionar y en un vaso de leche al día si va a funcionar entonces el KLA si ayuda a perder peso siempre que uno no comas en exceso si ayuda a perder peso a perder grasa corporal siempre y cuando lo ingieras a partir de la leche entera y de la carne de res de otro modo no hay forma de que funcione y nunca se ha podido encontrar que funcione nunca se ha podido encontrar entonces solamente así muy buena pregunta Gaby Franco muchas gracias por tu pregunta si quieres preguntar otra cosa adelante gracias tres personas por estar aquí conectados gracias personas Karen Ay de Alonso oigan perdónenme antes quiero hacer mi anuncio de que los jueves el live ya no va a ser de 7 a 9 sino de 5 a 7 porque acabo muerta ya en la en la ya más noche ya no puedo con mi alma y son los días que pues uno sale con los amigos y así bueno yo entonces va a pasar de 5 a 7 y ya a la 7 ya sea que me duermo o que me salga mi fiesta pero ya no lo voy a hacer de 7 a 9 porque acabo el ojo rojo yo ya ni pienso entonces no mejor lo paso de 5 a 7 es mi mi anuncio parroquial gracias personas Karen Ay de Alonso las verduras se pueden comer a libre demanda a libre demanda Karen desde mi forma de trabajar mi punto de vista a libre demanda las verduras son totalmente libres y este mínimo 3 porciones al día y máximo las que tú quieras entonces a libre súper libre demanda las verduras difícilmente vamos a acumular una cantidad que nos haga daño difícilmente o sea tendríamos que comer 20 porciones de verdura al día yo creo que no nos da tiempo a nadie de comer 20 porciones solo de zanahoria nos daría el tiempo para comer 20 porciones de zanahoria si le hacemos jugo pero el efecto negativo de comer mucha zanahoria sería que la piel se pusiera naranja y ya y no hace daño solo son carotenos que ya no tuvieron que hacer más que quedarse ahí haciendo color y así que no hace daño tantas verduras como tú quieras la zanahoria tiene un poco de azúcar pero no tanto como para que ahora tengas un gran exceso de azúcar así que sí libre libre Juan Carlos Gómez me urge sufro insomnio qué alimento puedo comer o qué puedo hacer soy diabético gracias Juan Carlos fíjate que la dieta correcta o sea una dieta bien diseñada para ti bien llevada a partir de los tres días una semana de estarla llevando te ayuda mucho a regular el sueño porque regula la melatonina que es la hormona que nos va provocando la disminución de la actividad ya ves que a veces en el día estamos todos acelerados y que este y que el otro bueno por ahí cuando empieza a disminuir la luz del sol la melatonina en nuestro cuerpo empieza a elevarse porque tiene una función empezarnos a desacelerar empezarnos a avisar la melatonina viene a avisarnos que ya casi es hora de mimir ya bájale ya empiésale a bajar al ritmo ya tu estrés bájale ya deja de correr la melatonina responde mucho a la calidad de la dieta por eso cuando estamos llevando una dieta bien hecha otro de los efectos otro de los muy buenos efectos es dormir bien te ayuda a dormir mejor entonces este una dieta bien hecha es lo que yo te sugiero pero llevar una dieta desequilibrada estas dietas que eliminan algún grupo de alimentos te dan suplementos este exceso de algo come mucho de esto mucho mucho de algo es un desequilibrio total y es un desequilibrio y no te ayuda a regular tu melatonina entonces una dieta bien hecha es lo mejor que puedes llevar y el proceso de estar perdiendo peso regula todas tus hormonas en el cuerpo y eso es muy benéfico entonces una dieta bien hecha Juan Carlos yo creo que sería lo mejor Patilu ya llegó hola ya te respondió la nutrióloga Ili para que no esperes mucho la respuesta gracias Patilu gracias Ili por estar acá nos falta Angie que es nuestra otra de las tres moderadoras gracias Benja Trif muchas gracias gracias por el regalito Mausa Pata que tal consumir yogurte vulgaros al natural en ayuno o en la noche Mausa Pata es lo máximo yo estoy feliz con mis probióticos con mis vulgaros feliz me los regaló Vero Montes que no está ¿verdad? ay oigan hay que avisarle a Vero Montes ya ven que la otra vez se le fue Vero Montes estamos en live este Vero Montes me regaló mis probióticos en Mérida me los dio en diciembre desde entonces era un un hermoso 26 de diciembre cuando me los dio ya tengo casi el mes usándolos estoy feliz todos los días mis probióticos todos los días cuelo los probióticos y me tomo allá en Mérida era yogurte aquí es leche todavía porque aquí hace frío y allá hacía mucho calor y entonces los probióticos si se alcanzaban a hacer yogurte en media hora el que Fir se acababa se lograba hacer yogurte en media hora en un día acá en México con el frío no se alcanza a hacer yogurte tengo que dejarlos dos días entonces ya los dividí en dos frascos para alternarlos y que se puedan quedar 48 horas en lugar de 24 y así quede un poco más espeso pero todos los días tomamos que Fir aquí obviamente pues el Tox y yo todos los días tomamos que Fir con piña que me ha encantado con piña con papaya sabe delicioso también y con manzana con esos tres me ha fascinado no que buen vivir que buen vivir es una diferencia abismal todo lo que se siente que sucede en el intestino en estos lives mucho hemos hablado de la salud del intestino mucho mucho y yo les he compartido mucho que comiendo sanamente puedes este moderar tu intestino y mitigar los efectos de la colitis y así y ahí la va llevando uno con toda la alimentación la leche entera que la lactosa alimenta los probióticos en el intestino ahí la va llevando uno pero los búlgaros vaya que sí son otra cosa los búlgaros han sido una maravilla en esta casa la sonrisa dura más es más marcada es más real y dura más es otra cosa la verdad sí porque además otro de los efectos que provocan una buena salud intestinal es regular el hambre y saciedad entonces bueno regresamos en enero allá en Mérida comimos todos los días de todo lo delicioso de allá mucha grasa entonces regresamos con mucho peso extra y en enero no con la pena a bajar lo que subimos en diciembre y lo que ay vienes acumulando en el año así de ay está bien es un kilito que tiene está bien es saludable sí ya estaba muy flaca ya me quedo con el kilito así y en enero yo dije no ya con la pena regreso al peso que me gustaba hace más de un año y entonces todo enero he estado bien aplicadita de que la dieta y así y sí he notado mucho la diferencia en mi hambre y saciedad la ansiedad de ay me quedé con ganitas de algo o de ver que todos comen y tú no he podido controlar mucho mejor que en otras ocasiones esa sensación de hambre y saciedad me explico yo lo atribuyo a los probióticos porque la dieta que llevo es como que la misma de siempre y pero sí noto diferencia en esa como si como si estuviera usando un medicamento un poquitito de medicamento de los que ayudan a controlar el hambre el a regular el hambre y saciedad no fentermina que quita el hambre pero sí sibutramina que era un muy buen medicamento hasta que lo quitaron del mercado sibutramina era una súper bondad de medicamento te ayudaba a equilibrar justamente esa sensación de hambre y saciedad a mantenerte como literalmente satisfecho contigo así como además son antidepresivos entonces te tienen de que todo bien todo está bien estoy a dieta oh sí qué feliz te tienen todo bien y estos estos búlgaros desde que los tomo diario me o sea su resultado y a veces dejo ir algunos búlgaritos al quefirsito y me los como este como se reproducen o sea hacen más te los comes tantito se vuelven a hacer más y así y para que lleguen bien vivos enteritos acá y formen más este si he sentido una mejor control de hambre y saciedad con los probióticos y de hecho eso eso hacen regular los el neuropéptido Y que es el que regula así directamente el hambre y saciedad el hambre y saciedad está así directamente regulado por el neuropéptido Y en el intestino y el neuropéptido Y responde a los probióticos y responde de muchas cepas responde mucho a dos a los lactobacilos acidófilos que son los del kefir y a los a las bifidobacterias lácteis que están son las que trae el microbiot fit entonces no estoy recomendando microbiot fit pero si alguien decide usarlo pues trae esa cepa y junto con el acidófilos este con el lactobacilos acidófilos del kefir los bulgaritos de y ya en nuestra nutrirreunión nos vamos a regalar búlgaros los que tengamos les vamos a dar a los que no lo máximo los búlgaros han sido lo máximo yo no he utilizado microbiot fit ahora lo he empezado a considerar porque me me puse a ver yo porque hablan tanto del microbiot fit y porque insisten tanto en que es buenísimo pues ya me puse ahí medio que a investigar someramente tampoco crean que hice una tesis pero someramente y vi que esa cepa una de las dos cepas que trae el microbiot fit trae dos trae dos cepas el microbiot fit una de esas cepas que es el bifidobacterias lactis junto con el lactobacilos acidófilos del kefir de los búlgaros es la onda y bueno yo solamente he comido los del kefir y con eso me ha sido suficiente y eso en lugar de un medicamento la verdad no te hace pero cero daño es gratis porque además siempre hay quien te regale unos búlgaros y tú ya nada más los haces todos los días suena mucho trabajo yo además yo decía no o sea a mí me daría nada asco y el olor y todos los días estarlos ahí limpiando suena mucho más de lo que es de verdad voy a hacer otro video ya hice un video justamente estando en Mérida hice el video de cómo yo manejaba ahí los búlgaritos pero voy a hacer más es el frasco de los búlgaros ¿quieren que se los enseñe? déjenme voy por el frasco déjenme voy allá voy y así se los ay gente de YouTube voy a ir al cuarto de al lado donde puse los búlgaritos no me tardo nada solo voy por el frasco mis tres este cuántos ay ya son cuatro ya tengo cuatro espectadores en el YouTube solo vengo por el vulgarito ay tengo dos frascos pero solo me dio los tengo aquí en la oficina del Toxi porque es el cuarto más caliente de esta casa ahora me voy a ir por acá porque no quiero que se vea todo mi tiradero aquí si tengo tiradero pero no tengo por qué enseñarlo entonces este me toca hoy no este es el que hice ayer me toca el otro frasquito fíjense estos son los búlgaros yo los tengo en este frascón que es un shaker ahora cambié el shaker por el búlgaro la bebida alcohólica y la margarita la cambié por los búlgaritos esto espeso son los bueno es que ya los los búlgaros ay aquí en el YouTube se ve perfecto los búlgaritos y aquí no por el filtro aquí lo espesito son los los búlgaritos que son como bolitas como si fueran queso cottage bolitas chiquitas los míos están chiquitos no son así esas colotas así no los míos están chiquitos son bebés entonces son como quesito cottage ahí esto es un vaso de leche entera entonces yo pongo mis probióticos los probióticos los quesitos cottage con su con un vaso de leche entera y ya lo que salga ya sé que que la porción que yo voy a después colar y tomarnos es una porción de leche entera sea líquida o menos líquida es una porción porque aquí en casa medimos todo entonces ya sé que esto es una porción de leche entera y es suficiente para los probióticos que son chiquitos un vaso de leche entera los cubre perfecto o sea es mucha lactosa para alimentarlos bien entonces aquí simplemente ya están los bulgaritos hasta acá abajo limpios voy a empezar desde que están limpios están limpios aquí los echo hasta abajo del frasco y le relleno al frasco con la leche entera y así los dejo pues un día o sea si hace mucho calorcito los dejo un día nada más si no hace tanto calor como ahorita que está un poco frío todavía el ambiente los dejo 48 horas y entonces tengo otro frasco y los voy alternando el otro frasco lo empecé a hacer para dárselo a Pati a Patilu ahora de acá voy a sacar un tercer frasco para dárselo a Ili y así los vamos repartiendo que todo el mundo tenga sus probióticos entonces ya los tienes así digamos hechos ya cuando al rato que los haga lo que voy a hacer es abro el frasco y lo cuelo en un colador que muchos dicen siempre que tiene que ser de plástico pero eso es porque el pH del hierro los puede matar pero el hierro que usamos en nuestros utensilios es de acero inoxidable o sea es acero inoxidable entonces no tiene ese pH no los mata se puede usar con los utensilios que actualmente usamos en la cocina si pueden estar en contacto entonces los cuelo en ese coladorcito algunos probióticos se irán en el líquido lo dejo caer en la licuadora directamente lo pongo así lo cuelo entonces el quesito cottage que son los búlgaros se quedan así en la rejilla en el colador y la leche o yogurt según lo espeso que haya salido se irá a la licuadora ¿no? y ya en la rejilla queda solo el quesito cottage ese quesito cottage es el que después vas a ir a someterlo tantito a la llave al agua puede ser de la llave se me siguen reproduciendo y son de la llave hay quienes dicen que tiene que ser agua filtrada que no les haga daño que así yo los yo les someto al agüita de la llave y siguen creciendo un así chorrito pequeñito nomás para quitarles lo que ya pueda oler mal me explico y lo regreso otra vez el frasco lo enjuago solo con agua y cada cuatro días con jabón y todo porque ya se le va quedando ahí que yo no sé si está bien o mal entonces yo digo no mejor les limpio el medio como pescados ¿no? como pecera entonces la limpio toda ya con su jabón y todo y ya como cada cuatro días y vuelvo a echarle los ya los quesitos cottage limpios que son los vulgaros limpios y les vuelvo a rellenar su leche no es tanto o sea suena describirlo es un mundo y es mucho trabajo pero no es tanto trabajo y este es rápido la verdad es rápido y más cuando ya le agarras la onda cada vez es más rápido ¿no? porque cuando le agarramos la onda algo lo vamos haciendo más como en automático entonces no está nada complicado y es súper bueno súper bueno para el intestino y de sabor también o sea cada quien le agarrará la combinación que más le guste hay quien le gustará solito lo endulso con esplenda eso sí sin dulce no me lo tomo pero azúcar jamás le voy a poner entonces esos son los probióticos y los pueden conseguir maravilloso maravilloso personas y a mí yo aquí picada con los probióticos ya se me juntaron otra vez los mensajes ahora de manera intencional me voy a ir hasta abajo porque porque ya son tantos que muchos ya hasta los aburrí y se fueron otra vez si otra vez no leí su comentario vuélvanmelo a poner de las preguntas y así me duele de verdad me da algo aquí cuando dicen ay es que nunca me leo me siento mal porque yo quisiera leer a todos pero me pico respondiendo algo y entonces ya sé que hay hay quienes quisieran que yo respondiera si no si no pero no o sea me pico en la respuesta y me los pierdo perdónenme pero vuélvanlos a poner ya se ve yo tomé sibutramine y bajé mucho porque la quitaron ay no sé bueno sí sé este sibutramine era buenísimo pero como como todos los este como como todos los fármacos de su clase eleva la presión arterial interviene ahí con unos con la ¿cómo se llama? la histamina es la histamina no la histamina no la homocisteína interviene con algunos elementos y termina elevando la presión arterial en 3 milímetros de mercurio en promedio 3 milímetros de mercurio para una persona que manejamos 120-80 no es nada pero para una persona que maneja 137 este 70 no 87 a ver 137-87 esos 3 milímetros de mercurio significan el diagnóstico de hipertensión y para una persona que tiene hipertensión y que está descontrolada esos 3 milímetros de mercurio podrían significar el infarto entonces los medicamentos para el control de peso están indicados en personas que tienen patologías relacionadas con la obesidad entre ellas la hipertensión entonces teóricamente si se indica bien el medicamento todas las personas que estén usando sibutramina tienen hipertensión o la mayoría tendrán hipertensión o pueden tenerla entonces en algún estudio que se hizo justamente buscando esto salió que sí que muchas personas tienen ya el evento cardiovascular derivado o sea después de usar sibutramina entonces la decisión en otro país no fue México que donde se corrió el estudio fue en un país de Europa no sé ya no me acuerdo dónde fue pero donde se se corrió el estudio bueno ya no es cero sibutramina sale va y jamás vamos a usar sibutramina y en México cofepris en ese momento que estaba a cargo de eso fue en el 2012 ¿no? en ese momento ¿quién estaba en el 2012? estaba era Calderón todavía ¿no? quien estaba en la presidencia bueno este cofepris decidió no indagar es que lo digo porque en ese tiempo cofepris estaba en cambios estructurales que lo cambió Calderón y quedó muy bien o sea cofepris creció mucho después con mi peña le dejaron de poner atención pero con Calderón creció mucho y llegó a ser referente internacional pero no tenían tiempo creo yo así lo interpreto de andar indagando si sí o no la cibutramina y dijeron a ver ¿qué dijo la EPSA? que es la de Europa ¿qué dijo FDA? hagamos lo que dijeron cibutramina sale del mercado pero ahí considero que cofepris cometió un pequeñito error y es que en Europa el que se prohibió era un medicamento con cibutramina un medicamento con o sea solo un medicamento otros medicamentos que tenía cibutramina no se prohibieron solo ese su nombre era con M y no me acuerdo era un medicamento y aquí en México dijeron cibutramina todo todo cibutramina se va del mercado ya no vamos a usar cibutramina y ahí es donde nos dieron en la torre a muchos primero empezando por los que lo usábamos yo lo usaba en ese tiempo y porque yo trabajaba en un en laboratorio silanes que fabricaba cibutramina ahora lo usábamos ¿no? así era tan bondadoso el medicamento hoy día con un poco más de conciencia claro que no lo uso no lo usaba aunque existiera pero bueno o sea en otras personas en pacientes o así por supuesto que sí era una buena opción yo o sea soy de la idea de sí busca que un médico te prescriba cibutramina pero no soy de busca que un médico te prescriba fentermina ¿me explico? de cibutramina sí fentermina no y ya no existe cibutramina entonces además de que lo usábamos y estábamos felices las que trabajábamos ahí juntas además de eso mi proyecto de doctorado era con cibutramina lo retiran del mercado y se me viene abajo mi proyecto de doctorado empiezo a hacer otro pero ya una cosa llevó a la otra y nunca pude graduar ese doctorado y a la propia empresa la farmacéutica que vendía ese medicamento como pan caliente pues ya sabrán cómo les fue entonces a muchos nos afectó que Cofepris tomara esa decisión pero ni hablar así fue y por eso ya no lo venden de manera legal en México ya no se vende en otros países sí es legal en otros países en México se vende pero no legalmente y ahí sí o sea yo ni sé quién lo vende ni nada y ahí sí no lo vayan a comprar porque es ilegal o sea es ilegal que se los vendan y como ya nadie se hace responsable de ese medicamento si algo te pasa pues ninguna autoridad sanitaria va a responder por ti si algo te pasa por usar algo que no es legal entonces no nada más es que te lo vendan o sea por comprarlo no vas a ir a ninguna cárcel ni nada no pero si algo te pasa derivado de ese medicamento nadie será responsable legalmente entonces es mejor no olvidémoslo y al final pues la dieta correcta funciona mejor que el medicamento yo estoy hablando de aquellos entonces de 2010 que lo empezamos a usar a 2012 que lo retiraron yo hablo de esos entonces no de ahora que cada vez que estudio más nutrición más más estoy convencida de que no necesitamos nada en lo absoluto nada 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 más que nuestras verduras frutas cereales leguminosas productos de origen animal leche y oleaginosas no necesitamos y bueno y otras grasas buenas no necesitamos absolutamente nada más podemos vivir libres de medicamento y libres de todo nada más comiendo bien es lo único que necesitamos y haciendo ejercicio moderado es lo único que necesitamos lo único mausa pata así es también me las trago a los búlgaros para que me ayuden más en el estómago y al intestino te los pasas yo también al yogur cuando lo he hecho en el licuado no porque pues lo estoy licuando pero cuando lo he comido así en yogur le he hecho como que uno por ahí más así de llega llégale sí yo digo que es bueno yo digo que sí Ana García ¿cómo empezar con los lactobacilos? ¿hay que tomar antibiótico antes? no, no, no Ana entrale a los lactobacilos ¿te refieres a estos o a las pastillas? yo nunca nunca recomiendo las pastillas si las quieren tomar o sea los probióticos en pastillas si lo quieren tomar no hacen daño pero no es que yo los recomiende como si recomiendo estos porque estos te dan muchos nutrimentos son gratis las pastillas son y aparte aquí está su propio alimento te estás comiendo el alimento en este está líquido no está todavía tan yogurt ¿eso qué significa? que todavía tiene mucha lactosa que los probióticos todavía no se termina la lactosa de su medio entonces al tomarte esto líquido te estás te estás comiendo algunos lactobacilos y mucha lactosa todavía para que se sigan alimentando en el trayecto digamos hasta el intestino el yogurcito ya cuando está muy espeso ya tiene muy poquita lactosa esa es una de las razones por las que el yogurt no cae pesado para las personas que tienen intolerancia a la lactosa entonces ya si está muy espeso ¿por qué estoy diciendo esto? ya si está muy espeso tiene menos lactosa pero además de ese yogurt en algún día o alternado uno si uno no tomas lactosa para que se sigan alimentando ahí que los que todavía tengan su tiempo de vida natural lo sigues alimentando bien para que se reproduzcan y se hagan muchos muchos buenas bacterias en el intestino entonces si son pastillas no traen lactosa no traen su alimento ni fibra ni nada no traen su propio alimento te estás comiendo solo el probiótico y ya diferente que si te comes el probiótico junto con su alimento entonces por eso yo no recomiendo las pastillas no es que hagan daño ¿no? pero ¿para qué? si es carísimo esto es mucho más barato suficientemente funcional trae su alimento y es suficiente con esto y te los puedes regalar son gratis son gratis hagamos del mundo algo lleno de búlgaros este y no necesitas algún tratamiento previo nada solo te lo empiezas a tomar y al cabo de unas dos semanas de consistencia de disciplina de constancia disciplina consistencia de constancia disciplina orden y amor propio para estarlo haciendo todos los días al cabo de dos semanas si vas a abril ahorita te contesto no había visto se me olvidó que tengo tres espectadores en el youtube este y al cabo de dos semanas vas a sentir una franca diferencia desde el inicio o sea va a mejorar la función intestinal o sea la regularización de la evacuación y todo eso es notorio desde el primer día y a las dos semanas si se siente planito es una sensación de verdad o sea bien padre que la merecemos la merecemos abril espejo bienvenida abril hola nutri a ver si me doy a entender si guiso pollo con tomate o verduras como puedo calcular la porción abril que buena pregunta si te das a entender cuando hacemos carne en verdura caldo lo que sea contamos el caldo la verdura como libre o si alcanza a hacer una porción de verdura la cuentas como una porción si es poquita déjala libre y lo que cuentas es la cantidad de carne entonces al momento de servirte en el plato en la carne que está en la salsita simplemente visualmente ve si es solo salsa pues solo cuenta tu porción de carne yo la manejo como 50 gramos ya cocida un poa un producto de origen animal este usualmente indico dos en la dieta para que sea como un puñito así de carne sería más o menos así saldría de carne la preparación que sea más o menos saldrá así ay es tan natural la cámara del youtube aquí hasta se tarda en moverse y aquí se siente tan natural este es nada más cuentas la porción de carne y la salsita la cuentas totalmente libre totalmente libre espero haberme dado a entender yo con la respuesta tú con la pregunta sí no sé si yo con la respuesta aquí estoy pendiente a ver si no me di a entender o algo me reclamas si lo intento de otro modo Ili Ana García no los antibióticos contrarrestan las bacterias solo los indica el médico para eso exactamente Jessica Pantoja se ve guapa ay que bueno que me dices Jess porque estoy de un preocupado yo me veo aquí digo ay la luz que bonito me veo aquí digo me da una depresión una depresión este esto es importantísimo le dice Ili Ana no los antibióticos arrastran a las bacterias y solo se indican en situaciones que son de alguna infección importante pero los antibióticos se llevan a todas las bacterias a las buenas a las malas a las peores a las mejores se llevan todas cuando estamos en un tratamiento antibiótico tomado cuando cuando llevamos un tratamiento con antibiótico la mejor o sea la mejor recomendación es que al mismo tiempo te estés tomando el probiótico pues para para que no se pierda tanto y cuando terminas el tratamiento con antibiótico ahí sí a duro y a la cabeza con tu Yakult probióticos es mejor los búlgaros es mejor pero el Yakult funciona Yakult azul tiene menos azúcar que el Yakult rojo pero el azul rojo también funciona son tan buenos los lactobacilos los casei girota que tiene el Yakult son tan buenos que aunque tenga azúcar van a funcionar así que no tampoco satanicemos al Yakult rojo si tiene una buena cantidad de azúcar pero el botecito aunque tenga una gran proporción de azúcar en el bote tan chiquito la cantidad es es tomable es tomable y no alcanza a hacer daño se puede tomar pero bueno el azul tiene menos azúcar gracias se dio a entender perfectos saludos gracias a ti Abril si tienes otra pregunta aquí estamos ah ya tengo 6 espectadores en el youtube bienvenidos disculpen así ni me arregni o sea disculpen mi facha disculpen disculpenla ya es todo lo que voy a decir disculpen mao zapata sí que ya ni sé que dije ya ni sé nutri queremos ver ah que cuando dije que íbamos por los probióticos pues es así no es nada asqueroso porque además yo decía no lluvia y los grumos no y el olor no hombre pues se ve así bueno hay filtro y no se nota tanto aquí sí así se ven personas de youtube no es tan así no huele tan mal se ve muy bien y se preocupe gracias rosa peñalosa muchas gracias que bonitos comentarios así se ven así aquí se ven con filtros como mis arrugas de acá así se ven igual queremos verlos yo tengo a mí me encantan saben a yogurt griego nunca he tomado yogurt griego comido no sé que se diga comer no en mi vida ni lo haré no gastaré mi dinero en eso prefiero leche entera y un taco prefiero tres litros de leche entera y un taco Liliana Zúñiga se puede con leche semidescremada o deslactosada qué buena pregunta Liliana no con leche semidescremada sí porque lo que los alimenta es la lactosa entonces si esa leche semidescremada sí tiene lactosa sí pero la deslactosada no porque el alimento es la lactosa nunca van a crecer nunca van a hacerse en una deslactosada y no estoy segura si en la semidescremada no estoy segura porque muchas descremadas semidescremadas también son deslactosadas no lo sé el mundo de la leche deslactosada descremada semidescremada no es mi mundo no lo sé hace muchos años que no tengo contacto con una de esas leches salvo cuando me equivoqué la alpura antes la alpura entera era más blanco y menos azul ahora es más azul y menos blanco pero yo me quedé en mi mente con la idea ay ya tengo siete personas conectadas gracias personas y tres likes ay aquí tengo cuatro K likes muchas gracias personas gracias por estar conectados acá por aguantarme por mi voz aguantarme mis arrugas gracias gente por estar acá este entonces salvo cuando me equivoqué y compré leche descremada en lugar de entera de la alpura no saben yo lloraba o sea de verdad o sea no y no me da pena decirlo yo lloraba del coraje porque compré un mundo de de litros de leche bueno seis litros de leche compré un chorro de leche y toda descremada y yo no por favor qué voy a hacer con esto y ni modo que la tirara o lo regalo que hago era pandemia yo no no vas o sea no era como para ten te regalo mi leche con covid pues no y yo por favor lloraba pero del coraje de cómo me pudo pasar esto cómo lo hice bueno pues ya lo que hice fue pues comprar la leche entera la ya bien y pues la combinaba yo al menos que no sea pura leche inútil para mí es leche inútil porque pues ya la light no es nada yo lo que quiero es la grasita el clá verdad la leche entera pues la descremada no tenía nada no que yo lloraba lloraba salvo esa vez no tengo contacto con el mundo de la light ni mucho menos deslactosada no 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 que a mí Franco nutre las pastillas de orlistat cómo funcionan no funcionan las pastillas de orlistat lo que lo que se supone que hacen bueno lo que sí hacen es impedir que se absorba en el intestino el 30% hasta 33% de las grasas que te comes en la dieta haz de cuenta tú te comes o este una una dona no una dona tiene 45 gramos no este 15 gramos de grasa una dona tiene 15 gramos de grasa en promedio entonces tú te estás comiendo 15 gramos de grasa y el orlistat va a impedir que se absorba el 30% de esa grasa que serían 15 por el 33% bueno 5 gramos son 5 gramos ay Daniela la tercera parte de 15 siempre será 5 entonces orlistat va a impedir que tu intestino absorba 5 gramos de esos 15 entonces en lugar de que pasen a la sangre y se metabolicen esos 5 gramos se van por la materia fecal y entonces tú ves en la materia fecal un poquito más de grasa de lo normal porque es la que te comiste y no se absorbió ahora eso puse un ejemplo esperando que se entienda lo que hace orlistat ahora uno dice si no yo no quiero la grasa de la dona no la grasa de la dona no pero si quieres la grasa de los alimentos buenos si quieres la grasa de la leche si quieres la grasa de la carne porque esa grasa lleva nutrimentos que si necesitamos entonces si comes carne si comes huevos si tomas leche y orlistat se está llevando esa grasa entonces ya no es tan bueno se está llevando muchos nutrimentos también que los necesitas por una vez por dos por dos semanas tampoco pasa nada porque de las vitaminas liposolubles tenemos hasta stock tenemos ahí unas reservitas así que no pasaría nada por un ratito pero por tres meses de estarlo usando si se pueden acabar algunas reservas y empezar a tener deficiencias de esos nutrimentos ahora eso ya es un efecto secundario muy malo que ya es la desnutrición ¿no? pero hablando de su efecto la verdad es que tampoco es tanto efecto porque supongamos que en una dieta bien hecha una dieta bien llevada una dieta bien llevada una dieta bien calculada tiene 60 gramos de grasa en el día 60 gramos de grasa y tú te tomas tu orlistat siempre ¿no? así como está indicado en cada comida ah bueno si comiste verduras y frutas olvídalo el orlistat no hace nada porque esa comida no tenía grasa entonces aunque te tomes el orlistat no hace nada algo bien importante el orlistat actúa sobre el alimento no sobre la grasa acumulada que creo que esa es la confusión mucha gente cree que tomas orlistat y te va a deshacer la grasa de aquí la de aquí la de aquí no orlistat actúa sobre la grasa del alimento no la acumulada entonces supongamos que en el día tú comes 60 gramos de grasa ¿no? que es lo que debería ser 60 gramos de grasa por punto 3 son 18 gramitos de grasa ¿no? 18 gramos de grasa son los que orlistat va a impedir que se absorban y esos 18 gramos de grasa se van a ir al esos 18 gramos de grasa se van a ir a la evacuación fecal ¿no? a la evacuación de la materia fecal son 18 gramos de grasa en total en el día de una dieta bien hecha ¿verdad? y el medicamento mismo dice acompáñalo de una dieta bien hecha en una dieta bien hecha habrá más o menos 60 ahorita lo hacemos con un poquito más si quieren el cálculo pero en total se va a llevar 18 gramos a la materia fecal 18 ¿cuántas calorías son 18 gramos de grasa? lo multiplicamos por punto 9 y te da 162 señores 162 calorías ¿cuánto cuesta ese medicamento? como 600 pesos sabe costar 600 pesos y te dura que no sé ponle que te dure ah bueno no para un mes han de ser más como 1500 no sé no sé lo que cueste todo eso y estarte tomando eso y el cólico y la diarrea y el corre porque en este instante voy a evacuar que son los efectos inmediatos que tiene el medicamento por 162 calorías no manches es una quesadilla menos es un vaso de leche en lugar de dos en lugar de tomarte dos vasos de leche al día te tomas uno ahí está no tienes que tomar Orlistat para restar esas 162 calorías al final la pérdida de peso no ocurre por cuánta grasa comiste o no sino por cuántas calorías comiste o no así que Orlistat actúa sobre las grasas pero la pérdida de peso ocurrirá por un déficit calórico no un déficit de grasa así que no ese es el medio por el que vamos a perder peso una sola persona en el mundo una sola persona yo no he visto conocido referido alguien que haya perdido más de un kilo usando Orlistat y ese kilo fue por deshidratación por la diarrea que haya por el agua que se perdió junto con la evacuación inmediata que provoca Orlistat ahora cuando sí valdría la pena el Orlistat valdría la pena por la cantidad mucha de grasa que se llevaría valdría la pena cuando comes mucha grasa ¿no? una comida de dos hamburguesotas al carbón con su grasa deliciosa ay sí para que no se lleve tanta grasa pues sí pero todos los carbohidratos todos los carbohidratos complejos los azúcares simples de tu catsup todo eso el postre los azúcares del postre el exceso de proteínas que también llevan sus calorías sobre todo eso no actúa Orlistat así que si comes en exceso y tomas tu pastilla Orlistat pues va a impedir que se absorba algo de esas grasas pero no el total de las calorías que tú te comiste así que no tiene ningún sentido ningún sentido dietas altas en grasas como la la mugre keto esta la mugre keto como la mugre dieta keto este pues está basada en grasa entonces no tiene sentido que tomes Orlistat si estás haciendo dieta keto o sea no hay ninguna situación en la que en la que tenga lógica tomar Orlistat usar Orlistat como le diga cada quien así que nunca nutre las pastillas Orlistat como funcionan no funcionan no funcionan no te provoca ninguna pérdida de peso ponle comiste 100 gramos de grasa en el día por punto 3 son tus 30 gramos de grasa en el día ¿no? por 9 son 270 calorías menos que hayas ingerido en el día para acumular la pérdida de un kilo de peso necesitas un déficit de 7600 calorías para perder un kilo de tejido graso no solo de grasa de tejido graso necesitamos 7600 calorías en déficit este 7600 entre esto necesitas un mes para bajar un kilo solo atribuyendo la Orlistat y asumiendo y asumiendo que las calorías que consumiste no son de más sino asumiendo que las calorías de toda tu dieta ese es el reto verdadero ¿no? asumiendo que las calorías totales del día son las que corresponden al peso actual que son las que corresponden al peso que tienes ahorita es decir si yo quiero mantener el peso que tengo ¿cuántas calorías debo consumir? asumiendo que esas son las calorías que consumes y además Orlistat así perderías un kilo al mes un mes o sea es tanta molestia tanto dinero o tanto todo para un kilo al mes con la dieta puedes perder pues de menos dos kilos al mes así que no no tiene sentido el Orlistat es un medicamento que no funciona que no funciona para lo que tiene que ser también en algún momento lo usé por eso tengo absoluta claridad de que no tiene ningún sentido gastar ese dinero pasar por tantas molestias por nada por nada no es nada así que yo sugiero que Orlistat y ese medicamento no hace más daño solo es muy incómodo no hace gran daño solamente pues impide la absorción de algunas vitaminas que son solubles en grasa no tiene mayor problema dejas de usar Orlistat y se restituyen esas se vuelven a repletar esas vitaminas no pasa más nada así que no 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 tiene mayores daños el Orlistat pero tampoco beneficios y así funciona en todos los casos algo que tiene muchos beneficios va a tener muchos efectos adversos algo que no tiene efectos adversos tampoco tuvo beneficios así que Orlistat no tiene beneficios y tiene muchos efectos adversos pero vaya no son permanentes no hacen daño permanente y si que alguien lo quiere probar adelante se van a acordar de mí un día no tiene sentido haberlo usado ninguno Andy ay otra vez se me acumularon los comentarios me voy de nuevo para abajo de nuevo porque pues yo seguro que la leche se harta búlgaros de leche Rosy estos son dice que tiene búlgaros de leche estos son los búlgaros de leche es que ahora ya sé que hay búlgaros de agua que son los tifos ticos ¿cómo se llaman? pero esos no no me parecen tan bondadosos como los como los búlgaritos empiezo con Juan PZ74 otra vez y me salté esos comentarios no importa vuélvanlo a poner vuélvanlo a poner o por el whatsapp o como quieran la alta ingesta de proteína es mala puede llegar a ser mala Juan PZ74 puede llegar a ser mala si se rebasa el consumo de 250 gramos de proteína al día nuestro cuerpo humano está capacitado en condiciones ideales sin enfermedad funcionamos muy bien todo está bien en nuestro cuerpo el cuerpo puede filtrar o sea eliminar hasta 250 gramos de proteína al día y en un adulto hombre de 70 kilos todo esto siempre está basado en un adulto en un hombre adulto de 70 kilos si somos una mujer de 60 kilos todo hay que ir en proporción hacia abajo y hacia abajo pero bueno vámonos con el promedio 250 gramos de proteína al día si llevas una dieta keto muy probablemente vas a superar esos 250 gramos y además de que se va a elevar el ácido úrico el ácido úrico se va a elevar a partir de los 150 gramos de proteína al día además del ácido úrico va a haber una intoxicación franca por elementos por unos elementos que no se alcanzaron a eliminar se van acumulando en la sangre si son muchos 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 se van hasta el cerebro y entonces provocan hay una demencia una encefalopatía entonces si puede provocar mucho daño el exceso de proteína no es cualquier cosa eso de 5 gramos por kilo de peso deseado tampoco o sea no es nada no es nada este bondadoso para la salud yo sugiero fuertemente que no se que no se utilicen que no se consuma proteína en exceso para nada en ninguna forma ni natural ni suplementada mucho menos suplementada la proteína que necesitamos al día nos la da perfectamente la dieta que incluye este frijoles que incluye leche que incluye carne que incluye huevo que incluye queso que incluye y ya esos son los alimentos más fuertes en proteínas si tu dieta incluye esos alimentos tienes la proteína necesaria así que no no pasa nada nada más hay que ahí adecuar calcular bien las porciones de cada persona y así pero con que incluyas esos alimentos ya estás del otro lado la proteína en exceso sí sí puede provocar mucho daño esto en personas sanas ahora personas que tienen un daño pequeñito en el riñón pequeño y momentáneo que es común después sobre todo de algunas este de algo me salió del alma perdón vi un mensajito y me salió del alma perdón este ya hasta se me fue ah este una persona que tiene un pequeño daño en el riñón que puede ser momentáneo sobre todo después de que vivimos alguna infección que estuvimos tomando antibiótico el antibiótico el antígeno anticuerpo es un binomio que va así viajando por la sangre y hace sus funciones y nos va curando curando a veces ese binomio antígeno anticuerpo se puede ir a depositar en el pulmón o en el riñón y quedarse ahí un ratito mientras todo pasa y todo se normaliza puede ser tres días una semana que ahí se quede ese antígeno anticuerpo ahí pegado en el en el riñón provoca una disfunción ligera y pasajera en el riñón muy leve se va a resolver sola siempre y cuando le permitamos ¿verdad? que se resuelva sola pero si al mismo tiempo le estamos dando un chorro de proteína 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 entonces en lugar de resolverse solo se puede agravar en ese pequeñito instante puede ser la diferencia entre que todo estaba bien y ahora ya hay un daño renal incipiente que es incipiente es principio está empezando el daño renal como no se ve no se siente no duele nadie lo atiende sigues con muchas proteínas muchas proteínas muchas se va agravando y agravando y agravando hasta que llegamos a una disfunción franca renal como es un proceso de tiempo no duele no se siente no se ve de ningún modo si lo buscas intencionalmente se va a notar en un estudio pero no es que de rutina así promocionen el check up del chopo esta tasa de filtración glomerular pues no viene viene colesterol triglicéridos todo eso ¿no? entonces si no lo buscamos de manera intencional nunca lo vamos a ver si no se ve si no se busca si el musculoso que toma mucha proteína dice no yo soy bien sano no yo hago mi ejercicio como mis mis botes de proteína mi creatina mi tal lo que menos le va a pasar por la cabeza es irse a ver cómo está su riñón pues no nada más va a haber puro músculo papá y es lo único es lo único en lo que se fija entonces ahí sí puede ser más grave la situación muchas personas dicen ay sí mucha proteína pero solo si tienes daño renal puede ser que tengas daño renal y no lo sepas muchos si no es que todos tal vez hemos pasado por una disfunción renal pasajera se resuelve solita porque comemos bien hacemos nuestro ejercicio bien dormimos bien no molestamos a nadie llámese nuestro cuerpo no molestamos a nadie aquí adentro y todo se resuelve bien pero hay personas que no y que se va juntando una cosa tras otra el hambre y las ganas de comer y termina por todo mal así que hay que cuidar todo hay que cuidar todo y si con 1.5 gramos de proteína por kilo de peso teórico o saludable es suficiente para que damos de más es muy caro los alimentos que tienen proteínas buenas son caros la carne para que comer 200 gramos 400 gramos de carne que pueden ser si puedes comer 100 para que gastas 3 veces más si no lo necesitas para que what for empecemos ahí y acabemos ahí manténlo simple como se llama este este la navaja de Oakman no manténlo simple manténlo simple con un pedacito de carne te nutres para que andas gaste y gaste ahí están los pobres chavos sin un peso para para llevar a su novia al cover del antro ¿no? pero ¿qué tal el bote de proteína? porque creen que eso es lo correcto creen que eso es lo óptimo desde los chavitos enseñemosles no necesitas el bote de proteína necesitas vivir vive bien come bien cómete tu docena de huevo que por muy caro que esté cuesta 36 pesos el el san juan el calvario el bachoco a veces el ahorrera cuestan 36 pesos y son 12 come eso come eso ¿no? el bote de proteína de 2500 pesos y te dura medio mes no 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 gente no manténlo simple ah dice abril espejo 150 gramos de pollo no son 150 gramos de proteína corríjame si no es así abril espejo qué buena observación 150 gramos de pollo no son 150 gramos de proteína ¿no? porque el pollo también tiene agua también tiene algo de grasa tiene otros elementos 150 gramos de pollo son más o menos dos doscientos diez ah no sí déjame dame un segundo ¿por qué me están saliendo? me salió 250 y luego 350 este 21 gramos porque le puse un solo de más 21 gramos de proteína hay más o menos en 150 gramos de pollo si cuentas como yo que un equivalente una porción son 50 gramos de pollo pero si lo cuentas como dice el Esmae que son 30 entonces son 7 por 5 35 serían 35 gramos de proteína entre 21 y 35 depende cómo lo cuentes y cuánto sea real lo que tiene el pollo entre 21 y 35 gramos de proteína serían esos 150 gramos de pollo pero en el día no solo comimos pollo tenemos también frijoles tenemos también cereales verduras tenemos oleaginosas si se incluyen tenemos la leche por supuesto que tiene mucha proteína así que no la proteína mucha gente piensa que la proteína ay gracias pati ya me vino a limpiar la mente los cálculos más simples son los que más me cuestan cuando estoy en live ya en algunas ocasiones ha tocado que tengo que usar la calculadora para sumar 10 más 2 y cosas así en los lives me pongo se me va la mente a otro lado hola mis ya estoy aquí por cada 40 gramos de carne 7 gramos de proteína según el SMA exactamente gracias pati lo que no me salía era el cálculo aquí este si más o menos ole 40 gramos si divides tus 150 de pollo ay y asumiendo que está cocido ya no este entre 40 por 7 serían 26 gramos de proteína entonces y mucha gente o sea mucha gente y nutriólogos también coaches población general ubican proteína como el pollo la carne de hecho muchas ensaladas en los restaurantes dicen ensalada César más proteína elige la proteína de tu preferencia este 30 gramos de 30 gramos de pollo 30 gramos de camarón está bien para hacer la referencia de que si quieres pollo y sepas cuánto y así gracias patilú gracias todos tienen 7 gracias patilú me puso el smile la fotito del smile gracias pati está muy bien en el restaurante para entender si lo quiero con algo de carne bueno pues cuánto va a traer y tal pero no es que los gramos de carne sean los gramos de proteína y no es que la proteína solo sea esa carne la proteína la tenemos también en verduras en cereales en leguminosas en leche y en oleaginosas en algunas grasas buenas hay proteína también entonces no nada más es esa proteína no nada más es el pollo no es comerte un kilo de pollo para cubrir con un kilo de proteína bueno cuánto sería mil gramos de proteína no 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 es así gente no 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 es así no funciona así la proteína no se calcula así no se come así no se cuenta así y no debería de funcionar así así que si hace daño se me actualizaron creo que otra vez ay saludando bienvenido le contestó saludando a Juan como suplemento no pero no es necesario es mejor cubrir eso con dieta no sé cuál fue la pregunta no entendí la pregunta bueno ya no me acuerdo Angélica Valdés ah no 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 que si no hace daño como suplemento sí cómo no cómo no saludando porque igual es exceso es proteína el peor es sintético no 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 cruz cruz que se vaya el diablo y que venga Jesús no 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 suplemento nunca jamás jamás suplemento no Angélica Valdés qué opina del aceite de coco que recomendaba el doctor Frank Suárez ay 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 en paz descanse el señor Frank Suárez me permito decirle señor porque no era doctor no era ni médico que coloquialmente les decimos doctor y no era una persona con un doctorado como para que se le pudiera decir doctor por alguna de las dos causas el señor Frank Suárez creo que era contador no el contador Frank Suárez el licenciado Frank Suárez este el Frank Suárez era una persona interesada en el efecto de los alimentos en el metabolismo y leía mucho sobre eso pero no tenía bases para interpretar lo que leía no tenía bases sustento fisiológico sustento anatómico siquiera no tenía un sustento a unas bases reales como para poder interpretar lo que leía entonces así como leía las cosas así las hacía video y ahora están muy virales esos videos y están muy de moda como hace dos años la keto ahora está así de moda los videos del doctor del ay bueno de esta persona entonces yo espero que un día baje la euforia por esto porque así como como la keto hace mucho daño la mala interpretación de la información es igual de dañina y eso es lo que vemos sistemáticamente en los videos del señor Frank Suárez sistemáticamente vemos una interpretación absolutamente errónea de todo lo que leía es muy loable leer muy loable todos debemos leer lo que sea que nos interese ya le interesaba eso lo que no es válido de ninguna manera es ir transmitiendo por la vida lo que no has entendido y es lo que pasaba con él él iba por la vida repitiendo lo que leía lo que malentendía no lo estoy ni insultando ni nada estoy describiendo lo que veo que pasaba con él yo no lo conocía antes o sea cuando yo supe que él existía fue por videos y ya él había fallecido así que no lo conozco nunca investigué mucho ni nada solo por ahí en algún video morboso de estos chismes que me aparecen yo veo mucho chisme y mucho este el pleito el quien se peleó con quien quien le mandó a quien entonces históricamente el youtube me ofrece morbo entonces en alguno de esos me habrá salido que por esto asesinaron al doctor frank suárez y yo como a quien mataron bueno pues así me enteré de que su familia tiene la teoría de que lo asesinaron ay no perdón no me río de él ni mucho menos de que de su muerte de la situación de la creencia de que lo y no lo puedo evitar perdón no es intencional no lo puedo evitar este de que lo lo asesinaron porque él hablaba de que el cáncer tenía cura y algunas ideas que creo que la original idea la idea original era que el cáncer tenía cura entonces como él decía que el cáncer tenía cura y tenía algunos secretos y no sé qué lo asesinaron eso es el video original ahora ahora me dicen a mí en los videos de que cuando digo que el coco no porque es pésimo invariablemente me dicen ya el doctor suárez dijo que sí es bueno y por eso lo mataron bueno ya yo digo ya esto está más de teléfono descompuesto que nada no y no entro en tanto detalle y menos en un espacio pequeñito para responder nomás pongo que en paz descanse el señor suárez y listo no pero no o sea y dicho todo esto qué opino de lo que él decía del aceite de coco que es tan falso como las creencias de su familia perdón eso opino eso es pino eso opino eso no es verdad es falso dice Patilu a Clary ya no sé de qué hablábamos ya no sé de qué hablábamos esta me interesa Clary Valderrama dice mi neurólogo y nutriólogo me recomendaron la keto para epilepsia y bajar de peso ah eso es a lo que le dice Carly eso es falso seguramente que lo recomendaron no es falso para epilepsia sí está indicada la keto pero no es ah tengo epilepsia ah dieta keto no no es así es en un tratamiento no más de dos semanas perfectamente vigilado todo el tiempo y es para ver para estudiar mejorar regular no soy experta en eso jamás me he dedicado a la epilepsia no la domino para nada pero sé que la dieta keto por los cuerpos cetónicos que se generan en la dieta keto tienen efectos en la actividad neuronal para eso es que se puede indicar la dieta cetogénica no la keto con lo que alga sino la cetogénica real la bien hecha la bien diseñada sí se puede indicar en personas que tienen que cursan con epilepsia pero con objetivos específicos y vigilancia estrecha no es ay tengo epilepsia ah para ti es la dieta keto porque además así hablan muchos o sea no es para todos pero yo quiero esto es para ti no no se trata de eso hay que hacerlo todo bien vigilado bien bien organizado estructurado vigilado monitoreado y se hace en un hospital usualmente bueno lo mejor o sea el deber ser es llevar una dieta cetogénica en un hospital por tantos efectos adversos que tiene y entonces para la epilepsia sí para bajar de peso no ahí sí cambia de nutriólogo ya no le demos tanto no le dediquemos tanto tiempo a algo tan sin sentido cambia de nutriólogo este hablan de keto pero no es así es cetogénica y son diferentes no profe por supuesto que sí la keto coloquiala que aquí siempre decimos ah la keto así hasta con ah sí la keto este es una patraña es una es una cosa nada más que sigue dañando peor el cuerpo y la cetogénica sí es así con su respeto la dieta cetogénica para epilepsia algunas situaciones algunos algunas situaciones de pacientes que que cursan con cáncer este alzheimer parkinson este tipo de enfermedades neurológicas más cáncer ahí sí está indicada autismo pero no es de ah mi niño creo que mi niño tiene autismo ah dale dieta cetogénica no 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 es así no pasa así es bien vigilada y en situaciones de verdad pues la verdad es que como podrán perfectamente darse cuenta no es algo que yo domine porque no es no es mi asunto it's not not my my business no es entonces el yo perdida de peso y para perder peso cero la cetogénica problemas neurológicos que el alzheimer que el autismo que esto es con otros especialistas y con otros protocolos la la keto nada ni la voltean a ver la cetogénica con todo su respeto se lleva de de otro modo acá tengo una vi que se movió el chat abrir el espejo creo que la proteína en polvo la ocupan más por comodidad es más práctico hacerse una malteada que estar preparando una comida balanceada algo así como por pereza ajá si te entendimos bien este si como practicidad y creer que es igual de bueno que un huevo no no es igual de bueno que un huevo cuando uno comprende las bondades de los alimentos reales si le dedicas la hora este las las verduras bueno yo siempre buscaba el modo de comerlas más rápido ahora digo a ver o sea mi salud va primero y si tengo hora y media para picar mi verdura y hacerme mi huevo con verdura no y si esto es de tiempo comer bien es de tiempo y de dinero porque la verdura es cara es cara no tanto como la proteína en polvo pero este el huevo el queso son más más este comprables más económicamente más accesibles el jamoncito hay de muchos jamones yo siempre pido el food este y siempre digo cual tiene más barato no pues este mientras no sea sabory creo que era sabory que no para nada me gustó el que me digan el que me digan más barato que no sea sabory ese voy a comprar y que sea de pierna que sea de pierna porque los demás tienen otra consistencia yo digo no yo si quiero mi jamoncito bien que sea mi carnita bien con saborcito ahumado me gusta este el queso el panela de cuadritos que no es más barato pero si eso si es más práctico lo agarra ya está medido ya sabes yo ya sé que tiene más o menos 20 gramos por rebanadita son dos rebanadas son un poa práctico órale ahí están las dos rebanaditas el cuadrado de food son 20 gramos y el del ala también el rebanado del ala también son 20 gramos la rebanada es más larguita pero es menos menos gordita entonces también son 20 gramos la rebanada no es el más barato es más barato comprarlo completo pero pues ya o sea hay que estarlo rebanando pesando así entonces bueno ahí si le invierto 7 pesos más y lo compro rebanado y qué más el huevo lo compro el más barato el más el más el que yo no veo cuál marca el precio el precio más bajito del estante ese agarro este jamón queso que otra proteína frijoles enlatados también son de mucho tiempo no soy cocinera no soy experta en frijoles no tengo olla express enlatados qué más tiene proteína oleaginosas acá vaya dejo las almendras nueces y demás para las ensaladas de los restaurantes y aquí en casa tengo cacahuates que son los más baratos qué más qué más tiene proteína y cerdo acá compro cerdo lomo de cerdo o chuleta de cerdo dependiendo el precio y el súper al que haya ido que no tienen siempre los mismos cortes ni ni la misma calidad no sé si se diga si de carne pero compro cerdo en el súper y además dura mucho en el refri y dejo los otros tipos de carnes que el pescado que la res y eso para restaurantes si es un restaurante donde hay pescado rico o atún o salmón rico ahí aprovecho y es cuando lo pido que al final el precio da igual en los restaurantes todo es igual de caro entonces digo aquí sí la carne de res y en mi casa huevo este lomo de cerdo y así este barbacoa carnitas también comemos mucho los fines de semana naturalmente taquitos de pastor también entonces ahí ya van todos los tipos de carne en las diferentes circunstancias vas a una fiesta hacen taquiza allá habrá alambre habrá este chorizo con papas es decir en la vida en la vida normal vas juntando todos los tipos de alimentos diferentes y para comer en casa podemos optar por cosas más económicas y si eres alguien que no va a fiestas que no va a restaurantes bueno pues si busca la variedad en el súper pero si eres alguien como es mi caso que comes mucho afuera vas a fiestas a otros lugares a la casa de Toño etcétera ahí tienes oportunidad de comer diferentes cosas en talks en los vips que tienen platillos diferentes en algunos momentos ahí les comparto que yo aprovecho y ahí como otras variedades y para el súper de casa lo más barato lo más barato este aquí ya estoy al día Raquel Fuentes otra vez se me actualizaron los comentarios perdónenme por favor no se arten yo sé lo que es ser un espectador y que no vean el comentario lo sé perdónenme pero pues me voy como hilo de media y aparte se habrán dado cuenta verdad que contesto una cosa y me voy a otro tema y a otro y a otro y a otro perdónenme perdón de verdad Raquel Fuentes dice yo la entiendo pero como persona el error que comete es criticar como profesional habla muy mal Raquel yo te entiendo lo que no puedo aceptar es que no asimiles lo que se está hablando aquí te refieres si te refieres a Frank Suárez no es de profesional a profesional porque él en primer lugar habla de una profesión que no era la suya no es de profesional a profesional y no estoy hablando como tal de una persona sino de la información que transmitió esa persona sin haberla entendido no estoy hablando mal estoy describiendo si a alguien no le gusta y siente que eso está mal bueno pues lo que te choca te checa perdóname pero no es algo que yo pueda modificar no es algo en lo que yo te pueda ayudar me explico perdóname y creo que no entiendes además yo le entiendo pero creo que no entiendes pero bienvenida y ojalá te sirva algo ojalá que algo del resto de las cosas que yo haya hablado ojalá que sí te sirva y si no hay otros lives y en muchos lives hablan de lo de toda la razón que tenía el señor Frank Suárez y hasta doctor le dicen entonces si a ti te haces sentir más cómoda adelante adelante no no aquí aquí no nadie te tiene a fuerza ni mucho menos que el moderador silenció a Mabel de la Vega bueno pues adiós Mabel de la Vega Anita Vargas hola hola Anita Ili ¿a quién se criticó? oiga ah le dice Ili a Raquel Fuentes ¿y a quién se criticó? oiga yo creo que a Frank Suárez al señor Frank Suárez Angie ¿qué está criticando? supongo que al Frank Suárez me voy a ir más abajito ah no si es de Frank Suárez no se criticó para nada si es de Frank Suárez no se criticó para nada no pero es que o sea cuando alguien cuando alguien habla de nosotros siempre queremos que sea algo bonito ¿no? y si es algo feo y si no nos gusta siempre lo vamos a interpretar como que ay me está ofendiendo me está agrediendo no pues estoy describiendo y además respondí una pregunta ah para responder una pregunta planteé lo que opino de toda esta situación que llevó al señor Frank Suárez a hacer sus videos y que ahora se hagan tan virales entonces cuando uno quiere a alguien tiene esa estima por alguien pues siempre quieres que hablen bien de esa persona y cuando hablan mal de esa persona pues sentimos la agresión ¿no? dice ¿a quién bloqueamos? no, no la bloquees ojalá que me ocupe tantito y empezaron no la bloquees ella es Raquel Fuentes no la bloquees esperemos que algo más le sirva además no está no me ofendió ni nada no más dijo no yo la entiendo pero habla muy mal no, no nos ofendió ni nada este y cuando pasa una cosa que platicaba ayer con el Toxique cuando aquí no me estoy perdiendo no gracias 5 personas en el YouTube este pasa que platicaba ayer con el Toxique siento yo que cuando tenemos una creencia en algo creemos que el aceite de coco es buenísimo ¿no? y alguien nos viene a explicar por qué eso es falso uno se llega a sentir yo o sea lo siento en mí lo digo por mí supongo que a alguien más le pasa te das cuenta de tu error y dices pero qué mensa pero qué mal y eso te hace sentir tan mal que como un mecanismo de defensa dices no, no es cierto la que está mal eres tú no, no, no eso no es verdad o sea el aceite de coco sí es bien bueno porque yo lo he creído así toda mi vida digo porque es verdad ¿no? entonces siento yo que muchas personas vienen con sus ideas de que no el doctor Frank Suárez es lo máximo y todo lo que él decía y así van la vida haciendo las cosas así haciéndose daño perdón pero haciéndose daño repitiendo o sea practicando lo que él decía pues haciéndose daño ¿no? entonces Frank Suárez estaba mal ay mago cósmico en mira en el en el 100% de los videos que yo he visto de él sí está mal no sé si en el 100% de los videos que grabó pero en el 100% de los que yo he visto sí sí mal interpretado algunas cosas son ciertas pero invariablemente mal interpretadas invariablemente entonces sí 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 o sea no no es como para adoptar lo que él decía que ahora circula en videos no es como para adoptarlo no así como lo dice lo transmite no porque si lo adoptas te estarás haciendo daño en primer lugar jamás vas a perder peso jamás vas a retrasar el cáncer de ese modo o sea si te da o no te da no es porque hayas hecho lo que dijo él o no entonces y yo decía que cuando vienes años haciendo esas prácticas ay no pero lo he estado haciendo mal no que mes ay no que oso ay no 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 es cierto la que está mal es esta él estaba bien y por eso lo mataron perdón así dicen así dicen él estaba mal y por eso lo mataron ya se fue es la misma es mago cósmico no no ha venido acá y acá cómo se bloqueará la gente ay no no voy a practicar porque qué tal que si bloqueó alguien como cuando Pati bloqueó a Suri o no sé a quién bloqueó por error luego practico cómo se bloquean aquí los del YouTube este y así yo pienso que a veces pasa con esta con esta clase de usuarios que dicen no tú estás mal tú eres la que está mal tú agredes tú ofendes no pues estoy describiendo las razones por las que no es cierto o sea por las que es un error interpretarlo así y aparte yo estoy diciendo que el señor leía y eso está muy bien pero al momento de interpretarlo y transmitir la información lo hacía mal interpretado entonces el usuario final que es el espectador recibe mal la información la recibe errónea entonces al aplicarla la aplicas mal entonces no no es ahí donde tenemos la confusión de que de que hablas mal de profesional estoy describiendo lo que hace el profesional si tú consideras que es hablar mal pues entonces más bien pregúntate a qué profesional estás siguiendo o estás siguiendo de verlo y siguiendo de adoptar sus prácticas más bien y lo voy a decir como es y yo espero que esto no te ofenda pero es como es yo te transmito la información que es real que es verídica que es comprobable y cuando viene al caso como fue este caso te voy a decir por qué otras transmisiones de información no son reales verídicas y comprobables todo esto yo ya me lo sé yo lo comparto aquí con mucho gusto si tú lo escuchas o no lo compartes o no lo quieres o no pues a mí no me quita lo que yo ya sé y lo que estoy diciendo es decir a mí no me hace daño que tú lo sigas o no yo con gusto te doy la información y con gusto me aplaco el gallo yo con gusto te doy la información ya si tú la tomas o no ya no es algo que en lo que yo me vaya a ocupar creo que fui clara yo estoy aquí para informar no para convencer si tú quieres seguir viendo los videos del doctor Frank Suárez y seguir transmitiendo todo esto de que hay el que dice que no es cierto lo ofende no es mi asunto yo te informo con gusto si quieres permanecer bienvenida quieres preguntar bienvenida pero más no puedo hacer más no tenemos hay muchos comentarios se me derramó la leche de mi niña por estar atenta al chisme pobre niña y la niña llorando de hambre y peor escuchando mi voz pobre dile que perdón perdona tu niña Abril perdón Mago Cosmo conoces a Marisol Pink no Mago Cosmo la youtuber que bajó de peso tomando jugos ya me habían dicho aquí verdad que bajó de peso tomando jugos pues se habrá deshidratado y perdió toda su agua no sé no la conozco ya voy a consumir más cosas de nutrición en el youtube en el youtube solo veo ventaneando este mi chismecito de historia en historia la historia incomprendida que me tiene fascinada gente el canal de la historia incomprendida está maravilloso que también como se es chisme no ahí en el canal de historia comprendida Patilú este todos los corazones azules en ese canal hablan de las enfermedades este que tenían la realeza hay un video que ayer estaban hablando de eso en el chat hay un video que se los quiero compartir se me fue el día ayer así hoy no tanto hoy hasta me dormí hace ratito un ratito por eso tengo los pelos así aplastados este no importa este hoy ya tengo un poquito más de tiempo voy a buscar el video y se los paso está interesante y ahí hablan de todas esas hemofilias y todo eso está interesantísimo este mago voy a buscarlo pero opino que los jugos no son nada buenos porque pues es vegana vegana pero de hueso colorado la dieta y no para nada será bueno jamás este jugos de frutas jugos de frutas villalobos transmite el keto no según sé eso es malo villalobos no conozco a villal marisol villalobos ay no mago cosmo perdóname pero me estás hablando de algo que cero domino cero angélica valdés dice si el keto dice que las frutas son los puestos de la naturaleza ah mira mago cósmico y este mago cósmico y angélica valdés voy a voy a platicar de esto que es súper pertinente me parece hay algunos médicos yo escucho yo al que más he escuchado diciendo esto es al doctor cacahuate que dicen que las frutas no o sea no son tan buenas como muchos neutrólogos decimos y que en realidad son postre se refieren a ello como postre villalobos fit fomenta eso el keto lo voy a ay ay es que ya he platicado que me da pereza estar viendo a los que no me gustan pues pierdo siento que pierdo mi tiempo y no sé si en realidad lo pierdo pero yo siento que sí no sé voy a hacer mi esfuerzo por ustedes ustedes son los padrinos de mi live de youtube por ustedes lo haré voy a buscar a villalobos fit este y dicen entonces que las frutas son postre pero se refieren a ellas como postre en el sentido de son malas yo así lo entiendo y creo que muchos lo entendemos muchos otros neutrólogos lo entienden así porque según sé no los he visto pero según sé ya les han hecho algunos videos pues tratando de aclarar desmentir como cada quien lo entienda esa situación este las frutas ay yo hice un video de eso soy un neutrólogo de los que hizo video de eso no yo lo hice del índice glucémico claro del índice glucémico entonces este si funcionan como postre porque son tan ricas que puedes hasta darte el lujo de comerte una frutita de postre y terminar por disfrutar perfectamente toda tu comida pero no es que sean malas y por eso van en el postre ubicamos postre como lo malo como lo nutricionalmente cero bueno así lo ubicamos y al decir son postre no son un alimento son postre creo que eso es lo que se entiende no sé si es su intención pero eso termina entendiéndose de ay las frutas no deberían de ser un alimento son un postre entonces si funcionan como postre porque son muy dulces muy ricas pero no es que sean malas lo malo de la fruta es comerla de más comer más de dos porciones de fruta al día sea cual sea sea nubas sea mango sea papaya sea melón la fruta que sea más de dos equivalentes porciones al día eso sí es un exceso y eso es lo malo pero da igual si el exceso de azúcares viene de las frutas si viene del postre mismo que ubicamos como pastel como pan dulce bollería da igual si viene de azúcar en el café da igual si viene de un producto de un chocolate que dice cero azúcar añadido pero tiene azúcares de otro origen no añadidos pero de otro origen si da igual de donde venga el exceso de azúcares hará el mismo daño no importa si es de frutas o de un pastel hará el mismo daño si es exceso ahora las frutas son alimentos que no solamente no hacen daño si los comes en máximo dos porciones al día sino que tienen muchísimos nutrimentos que sí necesitamos para así retrasar el cáncer para así evitarlo para así prevenirlo no los perdón no la información que transmitía el señor Frank Suárez sino los antioxidantes de las verduras de las frutas y verduras sí van a combatir el cáncer eso sí no el aceite de coco las frutas los antioxidantes de las verduras y de las frutas el aceite de coco tiene grasas saturadas pocas cosas aceleran más el cáncer que las grasas saturadas sorry sorry mil sorry mil Raquel Fuentes sorry mil pero es la realidad entonces las frutas sí cómetelas mira son tan bondadosas y en los alimentos no hay orden para comerlos ni horarios como postre o como obligación del desayuno pero come tus frutas en dos porciones al día este el stevia rompe el ayuno buena pregunta Karibook si tu ayuno lo estás haciendo para controlar calorías no lo rompe no lo alcanza a romper pero si estás haciendo el ayuno por de veras este el ayuno por el control metabólico y controlar cada movimiento de tu cuerpo si lo controla porque si tiene nutrimentos minerales y otros elementos que si ya empiezan a provocar la bomba de sodio y potasio que eso es actividad metabólica entonces si lo estás haciendo solo de calorías no lo rompe pero como tal sí o sea ya hay movimiento metabólico ya no se queda estático como muchos pretenden que pase con su ayuno intermitente que también perdón no me río de las personas Raquel Fuentes no me río ni de las personas ni nada sino de la situación y la creencia este voy acá yo fui con ay Angélica el canal Angélica Valdez doctor cacahuate jajaja quiero creer que es el locuaz de Baiter se odian de hecho creo que se odian los dos todo el mundo odia Baiter no sé quién más bien no sé si alguien ama a Baiter y no sé quién sea quien lo ame pero los que yo he visto sí se detestan con Baiter este y Baiter es lo peor no es como ay no ya iba a decir algo horrible no 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 pero es lo peor es lo peor Mago Cosmo yo fui con un bariatra y me puso jugos y le dije le dije que eran malos porque los nutres lo decían y me dijo los nutres no son doctores y los desacredito los médicos no son nutriólogos no los desacredito como médicos pero como nutrólogos sí pues no son nutrólogos cómo los va uno a acreditar si no estudiaron esto pregunta ¿por qué cuando comes mucho te da hambre más rápido? en lugar de saciarte parece que mientras más comes más hambre tienes qué buena pregunta ¿verdad? ¿por qué no le das tiempo a todo tu organismo todas tus hormonas todos tus neurotransmisores neuropéptido oye de reaccionar no le estás dando tiempo porque además al comer rápido todo pasa rápido no te nutre nada pasa la sangre todo pasa así no se aprovecha y no alcanza a provocarte esa saciedad la saciedad aparece a los 20 minutos de haber iniciado a comer entonces si comes despacito vas a terminar comiendo poquito porque a los 20 minutos dirás ay gracias ya no más te va a dar hambre pronto después pero vuelves a comer despacito y te vas a saciar a los 20 minutos si comes muy rápido en esos 20 minutos te alcanzaste a comer la hamburguesa completa tal vez media más o una hamburguesa y algunas papas entonces esa sensación de saciedad natural en promedio 20 minutos tampoco es que pasaron 20 minutos con 2 segundos y no he sentido nada puede ser 18 minutos 23 minutos este y si comes rápido pues te da tiempo de comer más si comes despacio te da tiempo de comer menos antes de sentir esa saciedad ya luego te vuelve a dar hambre el cuerpo funciona bien te vuelven a mandar señales de que ay como que ya nos hace falta alguito de comer a ver grelin actívate para que provoques sensación de hambre y entonces la persona coma y así o sea si le damos chance al organismo de que se regule solito funciona bien por eso es mejor comer no muy despacio pero si masticarlo bien esto de masticar 10 veces la verdad creo que estresa y no es necesario a veces masticar 10 veces pero si mastica lo suficiente para que lo sabores te llenes a tus papilas gustativas del sabor llegue bien a tu cerebro disfrutes eso eso es más útil hacerlo con calma estar viendo ahí la telecita platicando si es un momento tenso si estás comiendo en un momento tenso ay mejor espérate a comer cuando ya no esté tan tenso si estás compartiendo con alguien que te estresa al comer ay invéntate algo y come aparte come solo viendo tus videos tu live a lo mejor este live te está acompañando si es así provecho gente disfruten su comida en un ambiente más este tranquilito para que el cortisol no esté impidiendo toda la digestión correcta y todo eso es mejor hacerlo en un en un ambiente calmadito a veces escuchamos que hay que comer en un ambiente agradable como por por cliché no así de y come frutas y verduras pero no comer en un ambiente agradable tiene su sentido fisiológico y hay que buscar que no comamos estresados enojados llorando si comes llorando hasta te puedes ahogar porque estás así y te ahogas respiras y estás sollozando te ahogas no, no comas al mismo tiempo que llorar yo sugiero eso me voy para abajo porque se me acumulan y en cuatro minutos cierro porque hay que trabajar tengo muchos pendientes hoy doy clase en las mañanas entonces vengo cansada estoy cansada de ayer estoy el fin de semana ahorita gente les he platicado que no, creo que no les he platicado pero ya lo puedo hacer acabo de sacar una casa en Morelos así con alberquita bien rica entonces estamos en el proceso de irnos para allá mudarnos para allá todo el papel de allá los contratos del agua de la luz todo eso que conecten el gas ese tipo de cosas entonces los fines de semana ahorita lo menos que son para mí son descansados están padres pero no están descansados luego ayer gracias a Dios tuve mucho trabajo y entonces acabé muerte luego mi pole dance y ya me salen más ejercicios en el pole dance pues acabé más cansada y hoy me levanté a las 4 para llegar puntualita a mi clase de las 7 llegar antes probar el cañón todo eso y la clase me estresa mucho me eleva mucho el cortisol porque hay que estar así de entre el horario estar pendiente de todo que todo salga bien pues quedo así bien estresada y entonces hoy regresé y tenía por ahí un restito de mañana y me fui a dormir y ya me levanté puse mi despertador para mi life ya me vine para acá entonces hoy tengo muchos pendientes que no hice ayer que no hice hoy y tengo que trabajar y tengo ya que cortar todo esto para decir que voy a cortar a las 3 y media para irme a hacer todos mis pendientes pero podemos terminar con una con una preguntita Angie le contesta Jocelyn se va a ir va a dejar satélite ya no la voy a ver no eso eso no hay está bien cerquita es Morelos estamos a dos horas no para nada y además vamos a volver porque el Toxi también lo puedo decir el Toxi está comprando departamento acá en acá por esta zona se lo entregan como por agosto aquí donde estoy ahorita donde estamos viviendo estamos rentando y ahora yo estoy pagando la casa de allá él el departamento de acá entonces decimos un gasto menos vámonos para allá a vivir la felicidad del clima de Morelos nos vamos ese tiempo mientras le entregan acá su departamento a él y nos regresamos acá no seguimos yendo de acá y estos seis meses pues estaremos allá viniendo ir a la gente para allá nosotros vendremos para acá a veces a veces no más bien la gente irá para allá y allá va a estar padre la vida va a estar padre pero bueno pues así así todo esto para decir que ahorita estoy bueno bien cansada y que tengo que cortar a las tres y media todo esto como compramos casa tengo que cortar a las tres y media y aquí ya se me activaron mucho los comentarios gracias Jessica Pantoja ya te había leído antes Jessica Pantoja pues sí porque dijo que el agua hacía daño el señor Frank Suárez dijo eso Kei Kun carga glucémica la clave es la carga glucémica sí Kei Kun sí carga glucémica no índice glucémico carga glucémica y tengo videos acá en tiktok de la carga glucémica si a alguien le interesa nutriólogo no nutriólogo carga glucémica nutrióloga merchant o si pones carga glucémica en una de esas hasta soy la única que ha hablado de eso carga glucémica y te van a salir mis videos y ahí tengo dos o tres en los que explico cómo se calcula si alguien le sirve aquí en el tiktok gente de youtube estoy en el tiktok y aquí es donde tengo lo de la carga glucémica quizás tenga por ahí un video en youtube pero parte de una clase que haya dado y no ubico cuál la verdad felicidades por su casa gracias Angie Valdez gracias Angie gracias cuántos años pasó para que pudiera comprar su casa yo igual tengo la meta de comprar la mía Keikun cinco años a partir bueno híjole gente les voy a compartir esto también se los voy a compartir no es que yo haya ahorrado para comprar una casa no, no pasó así no es que yo me levantara un día y a partir de hoy voy a ahorrar no se presentó la oportunidad mediante un crédito hipotecario que me llegó del cielo a mí me llegó del cielo el crédito hipotecario y lo tomé entonces no es que yo tuviera junto el dinero para comprar una casa no lo saqué por un crédito hipotecario todas las facilidades del mundo me amarré mucho me usé dinero de unas cosas para otras ya sabes todo esto uno cucharea cambias jalas la cobija para acá y dejas descubierto allá y así y como el borras como el borras porque si no uno nunca hace nada entonces hay que pues ahora tengo que trabajar más porque ahora tengo ese gasto más estoy tratando de bajar gastitos algunos como la renta de este departamento por ejemplo pero pues ni hablar o sea si se viene fuerte la vida lo que quiero decir es no nos esperemos a juntar el dinero porque nunca va a pasar yo no tenía en mi mente la idea de comprar una casa porque yo ay con esto que apenas ahorré cuando no 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 pero de que estuve en la quinta pregunta de dinero a hoy han pasado cinco años de que estaba yo en la absoluta ruina en la ruina ni banca rota estaba en la ruina absoluta ruina a hoy han pasado cinco años y no hay otra más que trabajar trabajar estudiar estudiar para poder trabajar mejor los que nos dedicamos a la información verdad estudiar estudiar para trabajar trabajar mejor y mejor y mejor poder cobrar un poquito más o poder cobrar lo mismo pero de más personas no hay más que estudiar trabajar estudiar trabajar levantarse temprano hay un libro que se llama el club de los el club de las cinco de la mañana se trata de levántate temprano no es hasta las ocho no es hasta las nueve levántate temprano para que te rinda más el día para que tengas más ideas de qué hacer más en el día ser más productivo en el día y así una cosa llega a la otra y a veces uno dice ay qué suerte tiene esta persona no es suerte la suerte son oportunidades bien aprovechadas si nos levantamos temprano y hacemos lo que nos toca hacer vamos a poder aprovechar las oportunidades que se presenten algo que les puedo compartir o sea una así un detallito que tal vez le sirva nunca pasemos un así diez minutos no pasemos diez minutos sin aprovecharlos qué quiero decir no estemos diez minutos sin que haya salido algo bueno algo bueno es descansar incluye descansar de verdad no puedo más tengo que irme a dormir mi media hora mi una hora para poder seguir bien con el día eso es aprovechar el tiempo que no es aprovechar el tiempo ya me desperté y estoy aquí sigo viendo el celular ya vi todos mis whats que tenía pendientes pero aquí sigo dándole clics a todo eso ya es desaprovechar no pases un instante sin estás en la fila del súper ábrete una descarga en el celular y ponte a leer ponte a leer el chisme también es lectura como sea pero aprovecha el tiempo todo aprovecha cada instante cada instante que no pase ponle veinte minutos sin haberlos aprovechado de la forma que sea limpiar la casa es aprovechar así de no tengo nada que hacer sacudo eso es aprovechar es lo mejor que les puedo compartir antes de cortar que ya me pasé por tres minutos gente sean felices gracias gente de youtube por estar aquí tengo siete conectados más de los que tenía en facebook la otra vez gracias gente por estar aquí voy a seguirme conectando al youtube pero ya con una mejor cara una mejor un ya sin el gallo de acá verdad y gente de tiktok como siempre si yo estoy sacando esta casa es por mi cuenta de tiktok porque yo siempre les he dicho y les seguiré diciendo toda mi vida que la mayor la mayor conversión de pacientes es decir el mayor número de pacientes que tengo viene de tiktok así que gracias gente por siempre estar aquí en mis lives reproduciendo mis videos gracias porque aunque todo el mundo de la nutrición en tiktok está un poquito con bajas reproducciones los míos siguen llegando por lo menos a mil cosa que yo les agradezco muchísimo siempre me siguen apareciendo que te empezó a seguir te empezó a seguir entonces aunque tiktok tiene sus números sus cosas yo sé que mi cuenta sigue activa y es por la gente que está aquí que me ve y yo sigo trabajando para ustedes a quien les sirva la información maravilloso que para eso estamos acá y gente de youtube gracias por estar por también ahí también tengo un chorro de seguidores también y casi no le pongo atención a la cuenta por eso estoy aquí poniendo atención y ya voy a hacer más estos lives en youtube también y gracias porque antes de que yo tuviera tiktok la mayoría de mis pacientes eran de youtube así que gracias gente porque si yo estoy disfrutando lo que estoy viviendo ahora es por tiktok y antes por youtube así que gracias por estar acá gracias por seguirme locuras de sony gracias y ya saben que seguimos acá en los lives martes y jueves martes de una y media a tres y media y jueves lo cambié ahora lo voy a cambiar de cinco a siete porque de siete a nueve ya no doy más los jueves los últimos lives que he dado los jueves bueno el ojo rojo casi como un tomatito cherry no que oso gente no son modos de estarme presentando en sociedad no son modos entonces de cinco a siete los jueves cinco a siete y los martes de una y media a tres y media por lo pronto en youtube voy a seguir transmitiendo así y luego ya me buscaré un día extra para youtube y gracias gente este cuatro y media invito a leer los seis ah y patilú patilú es una persona de verdad que hay que aprenderle mucho patilú trabaja los fines de semana su horario es fines de semana y días festivos y además como el resto de su familia si tiene horarios normales de lunes a viernes pues a ella le toca levantarse temprano diario de lunes a domingo y además trabajar todos sábados y domingos y días festivos y cinco y media de la mañana a veces ponen promedio seis ahí está buenos días corazones azules no se les olvide leer 30 minutos diarios leer leer para poder asimilar todo lo que estamos estudiando esto es para los nutrólogos leer leer para poder conjuntar todos los cachitos de información que vamos obteniendo por todos lados y resulten videos que de verdad informen con 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 este tips que se puedan aplicar de inmediato que estén bien entendidos y que que de verdad no solamente no hagan daño sino que si beneficien a la gente solo leyendo solo estudiando podemos entender la nutrición de hecho es el nombre que le puse a este live entendiendo la nutrición hay que entenderla para poderla aplicar correctamente las buenas intenciones se agradecen pero no son suficientes y hablo por algunos creadores de contenido y algunos videos que circulan en tiktok las buenas intenciones se agradecen pero no son suficientes hay que estudiar la de veras si vas a hablar de nutrición hay que saber hay que estudiar gracias por estar acá voy a cortar ya tengan una linda gracias vadillo muchas gracias gracias por seguirme josefina quintana que alimentos no puedo comer por el hipotiroidismo todos los puedes comer pero los que sean coles de bruselas aceite de canola que sean cocidos que sean sometidos al calor y la leche que sea pasteurizada todo lo demás lo puedes comer gente muchas gracias voy a cerrar en ambos voy a cerrar aquí finalizar transmisión gracias gente de youtube muchas gracias y aquí en el tiktok gracias gente sean felices todos finalizar ahora ay aparte tengo que comer no le digan a pati pero no he comido saludo nada silenir hay que pescar